La Secretaría de la Defensa Nacional enviará una aeronave más a San Luis Potosí para el combate a los incendios, que se sumará a los dos helicópteros del Estado para avanzar en las labores de extinción del fuego. La Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, voluntarios, así como la Sedena y la Guardia Nacional, participan para mitigar los incendios reportados en Ciudad del Maíz, en Laguna de Patos y otro más en la Sierra de San Miguelito, en la capital, ambos que ya se encuentran controlados. Agregaron las autoridades que actualmente ambos siniestros se encuentran controlados y se espera que en el transcurso de este martes y miércoles terminen por sofocarse.